La mesa directiva, la diputada Gabriela Angulo, ¿qué nos puede decir de esta nueva encomienda, diputada? Pues me siento muy contenta, muy emocionada que por unanimidad todos los diputados de los diferentes partidos me hayan apoyado para poder representar a la mesa. ¿Cuál es su plan de trabajo ahorita que va a estar al frente de esta mesa directiva, la segunda presidenta antes del diputado José Esquivel? Primero que nada estoy muy contenta porque somos tres mujeres que vamos a prescindir la mesa, esto es histórico también, es la segunda etapa de este mes y pues el plan de trabajo es apoyar a todas las iniciativas, todos los trabajos que se hagan en beneficio del pueblo de Quintana Roo. ¿Cómo fue que todos los partidos, las bancadas, estuvieron, tuvo usted como su propuesta? ¿Fue a una, ya fue planeado o cómo fue que llega la diputada Gabriela Angulo ahora sí que como propuesta de todos y con su vicepresidenta, la diputada Silvia? Pues hubo una reunión previa, la cual pues se expusieron a las personas, algunos no aceptaron y otros pues ya fue en forma directa que me apoyaron. Ok, entonces ya fue una, bueno, ahora vemos que antes fuera el PRD, ahorita usted está representando al Partido de Acción Nacional, lo que nos parece muy bueno para la representación de la mujer en el Estado. Sí, sobre todo eso, a mí la verdad me da muchísimo gusto que hayamos quedado tres mujeres en la mesa. ¿Tiene algún plan específico de trabajo? No, como te quieres apoyar, seguir trabajando de la mano con mis compañeros diputados, ya que tenemos que apoyar a todos los partidos y a todas las iniciativas que sean en beneficio del gobierno de Quintana Roo. Ok, muchísimas gracias diputada. Gracias a ustedes. Déjeme tomar la mano.